Bien, ahora estamos con el gerente municipal de Luz del Sol para que nos dé a conocer también y de repente por ahí hay otros proyectos que se van a plasmar a futuro en este centro poblado. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. Para agregar o complementar lo que ha dicho ya el alcalde, el proyecto de electrificación se trata de trabajar con un comité electrificación. Nosotros como municipalidad solamente somos vendedores y le vamos a garantizar que el usuario pueda cancelar puntualmente la inversión que va a realizar por el tema de la luz puesta en su casa. En el cableado de línea alta y con la línea baja, es decir, hasta el domicilio, con medidor. Como dijo el alcalde, esta obra va a empezar en 15 días y estaríamos ya finalizando en la primera etapa, la quincena de noviembre más o menos. Dígame, gerente, este proyecto a cada morador, ¿cuánto le está costando? Bueno, mire, lo que la empresa privada, la que está haciendo tercero, más o menos va a tener un costo de 1.300 soles, pero ese costo incluye todo, el cableado, colocación de postes y la colocación del medidor. Así es. Digamos que este es un proyecto que ustedes son como vendedores, ¿la población ha aceptado este proyecto? Claro, el poblador está contento, el día de ayer empezaron las instituciones y ayer estuvimos totalmente aglomerados. Bastante la gente está respondiendo y le interesa que haya la electrificación en el pueblo y eso nos va a permitir a nosotros como centro poblado que los terrenos ya sean posicionados, ¿no? Y empiezan a construir casas y va a haber más población. Así es. ¿Algún otro proyecto en mente, gerente? En el tema del proyecto, como dijo el alcalde, ahorita estamos ya priorizando el tema del mantenimiento de la vía principal, que son aproximadamente 5 kilómetros, justamente con nuestros aliados que son empresas privadas, que ya estaremos empezando a mazarrar la primera semana de noviembre con esos proyectos. Y los trámites para regularizar ya como centro poblado, tener el apoyo de la provincial, de la distrital. En este momento nos encontramos ya, a 15 días, nos van a entregar el informe de estimación de riesgo que lo está realizando un inspector acreditado de CENEPRED y ha sido requisito principal para que podamos levantar las observaciones de la provincia de Escote. Una vez presentado eso, lo volvamos a ingresar con la observación y pasaría sesión de consejo provincial a su aprobación y luego ya eso trasladarlo al distrito Chicama para que ya lo puedan agregar en su plano catastral. Finalmente, quería ver el proyecto que ustedes también vinieron a Chicama, y me acuerdo de una empresa de transporte que iba a ingresar a hacer el trabajo urbano. ¿Cómo quedó? ¿En qué situación está? Está en planteamiento, ya se ha conversado tanto con el alcalde provincial como con el alcalde distrital. La provincia, lógicamente, que tiene que autorizar, darle permiso y también con el alcalde Chicama por el tema de los paradeos, pero ya está en coordinación. Ya pienso que este año ya se va a poder salir. Así es. Sí, muchas gracias. 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 Gracias.